El ministro de Japón en México, Toru Shimizu, indicó que desde tiempos inmemoriales ambas naciones comparten un pasado y una historia común. Creo que hay una semejanza enorme entre nosotros y también antropológicamente se podría explicar hace más o menos 20 mil años nuestros antepasados atravesando el estrecho de Berlín. Algunos llegaron a este Mesoamérica y también yo percibo una existencia de esa comunicación ancestral de muchos años atrás. Al participar en la Mesa Japón Visto desde México, charla introductoria a la cultura japonesa, la profesora de Historia Contemporánea del Mundo, Alejandra Dávalos, comentó sobre la importancia de la cultura japonesa. En el bachillerato recibimos jóvenes que vienen del liceo japonés, que hicieron su educación primaria y secundaria en el liceo japonés, mexicanos. Algunos dicen los demás, mexicanos valientes que estudiaron en el liceo japonés bajo el sistema japonés. Porque la disciplina o el nivel de exigencia aparentemente es más. En realidad no es mayor la exigencia, ni mayores las reglas. Incluso algunos de ellos han tenido el atrevimiento de aprender el lenguaje honorífico japonés, que es el keigo, con la intención de poder dirigirse a los jefes, por ejemplo, o a figuras de autoridad o personas que respeten muchísimo el que, La Semana de Japón en México, es un evento organizado por el Fondo de Cultura Económica y la editorial Sexto Piso. Se llevará a cabo hasta el 7 de abril próximo, en diversas sedes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.